Hola, ¿qué tal? 30 años después de su descubrimiento, comienza la extracción del pecio fenicio hundido en el fondo del mar de Mazarrón. Ya hemos podido ver la primera de las 22 porciones en las que se ha seccionado el barco. Paula Garrión. Sí, así es. Este primer trozo pertenece a la parte de estribor de la nave. Es la primera porción de las 22 en las que se ha seccionado el barco, aprovechando las fisuras, grietas y separaciones que presenta la embarcación. Este pecio, denominado Mazarrón II, fue descubierto en 1994 a 2 metros de profundidad y a unos 50 metros de distancia de la playa de la isla, en el puerto de Mazarrón, donde nos encontramos. En los últimos días se ha instalado una plataforma flotante en el entorno del yacimiento desde la que se llevarán a cabo los trabajos de manipulación. Se trata de un hito en la arqueología subacuática a nivel nacional e internacional, cuyos trabajos se prolongarán durante por lo menos unos dos meses. Fue en el año 1994 cuando se hallaba este barco fenicio a unos 50 metros de distancia de la playa de la isla, en el puerto de Mazarrón. Un barco de mediados del siglo VII a.C., que está bajo las aguas de la bahía de Mazarrón. Es el único ejemplo que tenemos de un pecio de época fenicia, donde la arqueología va a poder estudiar toda una serie de técnicas de carpintería venidas del Mediterráneo Oriental. Y 30 años más tarde se ha conseguido extraer la primera porción de este pecio conocido como Mazarrón II. Y aquí estamos para que el barco sea un éxito de exposición y que sea un referente de Mazarrón en el futuro. Y ha costado mucho, han sido muchos años de trabajo, de debates, de análisis, de colaboración. Los trabajos de extracción se prolongarán durante unos dos meses. Se realiza aprovechando toda una serie de fisuras que el paso del tiempo ha generado en esta pequeña embarcación. Nos va a permitir conocer mucho mejor los hábitos de vida de las poblaciones asentadas aquí durante esa época. Y desde luego también va a ser un avance muy importante para el mundo de la investigación. Y la madera de la nave será tratada en los laboratorios del Arco en Cartagena. La previsión es que se alarguen durante cuatro años. Seguimos con el legítimo derecho de seguir manifestando y reclamando y exigiendo que el barco se caiga aquí en Mazarrón. Pero eso no quita que colaboremos, evidentemente, para que esto, como bien ha dicho Carlos, llegue a un puerto. Un tesoro que dentro de poco podremos ver fuera del agua. ¡Gracias! ¡Gracias!